Un hombre solo identificado como Cherry fue apresado por miembros de la Policía Nacional y Comunitarios acusado de ser un ladrón recurrente de productos agrícolas en el municipio de Hostos. Residentes en la zona narran lo sucedido. Estábamos acechando al señor Cherry que estaba robando en la finca del señor Moreno y anoche yo lo sorprendí en la finca robando plátano. Entonces hoy volvió a buscar los plátanos y allá le echamos mano. Dice que te dio un golpe así. Sí, anoche cuando yo lo sorprendí, cuando prendí la luz para ver a dónde estaba para echarle el mano, me dio una pedra y me cortó ahí. ¿De dónde él? De la isleta, el señor Cherry le llama. Cherry. En cámara José Tifa para NTN, Joanny Cordero.